Mi nombre es Sandra Milena Costa, soy docente del programa de medicina veterinaria adscrita a la facultad de ciencias pecuarias, en este momento soy la persona a cargo del laboratorio de microbiología, pues este laboratorio básicamente está empezando, digamos está haciendo estandarización de procesos, protocolos y la idea es que se proyecte a futuro como un centro de servicios orientado al diagnóstico microbiológico, aislamiento y tipificación de microorganismos. Uno de los objetivos del laboratorio es favorecer y fortalecer los procesos formativos en los estudiantes de pregrado y además ser un centro de referencia a nivel regional como apoyo a todo el sistema de saneamiento que tiene pues el departamento. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!